Música Espero que estén bastante bien Yo hoy les vengo trayendo cositas sobre Minecraft Ya saben que, pues mucha gente se esta preguntando Si porque no sale, de cuando va a salir chicos En esta ocasión vamos a hablar chicos De todo eso, mucha gente tiene esa duda Y se las quiero resolver, se puede decir O mas que todo decirles ya cuando va a salir Y porque no esta saliendo y todo eso chicos Ya saben que yo pienso que la mayoría de ustedes La gran mayoría ya quiere que salga la 0.16 Ya puede que salgan los mods para la 0.16 Los servers y un monton de cositas que se vienen En esta version que obviamente ya estamos esperando Que ya salga lo oficial Porque ya saben que en la oficial ya sale el Pro Launcher Ya salen las cosas que pues basicamente Estan geniales como ya saben Los mods o esas cositas que estan bastante epicas Y como les digo chicos en esta ocasión Pues les vengo platicando de porque no ha salido Chicos ya saben que hace poquito Y una de las causas mas importantes por lo cual La beta fue o el testeo del Minecraft P Fue muy lento Pues basicamente porque fue la main eco chicos De este evento super importante de Minecraft Este evento pues basicamente Ya saben que todos los desarrolladores de Minecraft Los desarrolladores de Minecraft de PC Los de consola Tambien los de Pocket Edition Todos, todos, todos Se juntan en un evento en Los Angeles Creo que son Los Angeles, California En Estados Unidos Y pues ahi chicos Es como una gran conferencia Se puede decir que como un club de fans Donde se juntan toda, toda la gente que juega a Minecraft Mucha gente va ahi chicos Y pues en ese evento pues Platican de cosas que quiere agregar al juego Venden cositas del juego Como espadas de Minecraft Asi en la vida real Un monton por ejemplo Mochilas de Minecraft Cositas asi chicos Y en ese evento Prueban la version de Minecraft Que va a salir futuramente Osea en este caso chicos La gente que fue a ese evento Si hay alguien por aqui que fue el evento Eh pues ahi Tienen lo que diciendo Muchisimas tablets Como cuando vas a comprar una tablet Asi a una tienda Pues basicamente No han visto esos tipos de Como tipo Es una mesa especial Donde se pone la tablet Y tiene como conectado un cargador Y todo eso Para que no se la roben Y todo eso Pues es igual alla Pero mas que todo Tiene el juego Y tu puedes jugar Puedes probar el nuevo juego Y ahi estaba Minecraft P Chicos El Minecraft P Que estamos esperando chicos La 0.16 ya oficial El problema es de que Esa es la version Que estaba Pues basicamente Solamente para Puro Para puro La gente que fuera la Minecon No habia salio oficialmente Y pues la verdad es de que Hay un Javi bastante grande Porque mucha gente se metio Mucha gente pudo probarla Y se dice que hay cosas nuevas La verdad es de que Esperemos que salgan cositas nuevas Porque la verdad es de que Estuvo muy extraño De que en esta version Agregaran lo que diciendo El Wither En estas builds La verdad es de que yo He estado muchisimo tiempo En Minecraft Y nunca habian agregado Cosas en lo que diciendo Las builds Osea ya saben que solamente Las builds son Para corregir los errores Y a las cosas nuevas Que agregaron Pues de repente Salen errores en el juego En diferentes dispositivos Y por eso se hace el testeo Para que no haya errores Y pues puedan jugar Todos Minecraft P bien Ya saben que de repente Tiene errores de compatibilidad Y cositas así Porque a la hora de meterle cosas Pues mueven el juego Cambian algoritmos Y cositas así chicos Y como les digo En ese evento Pues ya se probó El Minecraft P 0.16 Oficial chicos Exclusivo para la Minecon Y por eso es de que No lo habian lanzado chicos Porque estan esperando Estaban esperando La Minecon Para lanzar esa version Y no la lanzaron La oficial Obviamente Muchos que van Solamente porque Quieren ver La nueva version de Minecraft P Oficial Y todas las cosas nuevas Que van a agregar Pues solamente Le da esa exclusividad A la Minecon Y como les digo chicos Justamente cuando estaba La Minecon Pues muchos youtubers Fueron Encontraron Probaron el Minecraft nuevo Y dijeron que estaba Bastante genial chicos Por aquí les estaré poniendo fotos Que la verdad Están bastante geniales Y una de las cosas Que me gusto chicos Es de que Postearon En la página oficial De Minecraft Postearon de que Iba a salir ya el 18 de Octubre Chicos ya falta bastante poquito Ya estamos en el 3 de Octubre Cuando estoy subiendo eso Así que solamente Falta unas cuantas semanas Para que ya esté lanzando La nueva televisión Que básicamente ya va a ser lanzada Este próximo 18 de Octubre Posiblemente salga antes Se lo vengo confirmando a ustedes Porque regularmente Siempre lo dicen No va a salir el 18 de Octubre Para que la gente No lo esté Se puede decir que Que toda la gente Eh eh Ya se va a pasar de la fecha Eh ya falta poquito Y por eso da mucho tiempo Tal vez salga el 10 Tal vez salga mañana Tal vez salga pasado Todo saldrá Según lo premisto De los desarrolladores Si no tienen muchas cosas que hacer Y todo eso Y como les digo chicos Ya saben Suscríbanse al canal Si no lo están Aquí estaré subiendo la APK Estaré trayendo noticias De cosas que próximamente Se van a agregar Y todo eso Cualquier cosita Cualquier noticia Que nos alerten los desarrolladores Y pues como les digo Los invito a que Si ustedes Tienen algún build O digo Algún bug En su versión Build 4 Que es la que estamos Testeando ahorita mismo Pues me lo hagan saber Por Twitter Y lo reporten chicos Para yo también reportarlo Si me lo pasan por Twitter Yo lo reporto Para que ustedes En la próxima versión Ya estén corrigiendo Todos esos bugs chicos Y bueno Muchísimas gracias por el apoyo La verdad Se agradece bastante Apoyen el video Con su like Para traer más videos así Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclica en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno Si estás en busca de juegos Baratos Y ya sabes que se usa Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAST